Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gui, hoy es muy pronto, creo que son las 8 de la mañana van a ser, mirad que bonito está el día Está amaneciendo, nos hemos despertado, Óscarito y yo, súper pronto Yo no sé cómo van estas luces Hola Ahora, nos hemos despertado súper pronto porque ya no puedo ir al lavabo, llevo desde que me tomé el laxante ese Tan fuerte como otra vez, 5 días sin el lavabo y no voy a ir a tomar un café, a ver si me hace el laxante Si no, pues tendré que ir al médico o algo Vamos a dar un pasito por la playa por la mañana y después vamos a ir a desayunar Con Exy y con Mónica también La verdad es que aún es muy pronto, no hay nadie despierto, creo Parece una película de miedo Esta es la nuestra Óscar, ¿vamos? Vamos, Gui Vamos, Gui Mira eso, ¿qué? ¿Has cogido la tarjeta? ¿Qué tienes tú? No, ¿has entrado tú con ella? No Óscar, acabas de entrar con ella, ¿has hecho así? Llévala, llévate el coche ahí ¿En serio te acabas de dejar? Sí, 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 100% Pero si acabas de abrir y has hecho, has hecho, plin, plin Voy a coger no sé qué La tienes ahí, ¿no? Qué tonto eres Exy y Mónica, ¿se han pedido algo? Las habitaciones esas Ah, no, es esta La habitación de Mónica y Exy Óscar, ¿te traen el desayuno aquí? Ah, no, esto es lleno ¿Se puede pedir la habitación? Te pedimos pizza Vale Parecemos ancianos, vamos Levantándonos tan pronto Pues a mí me encanta Se me han quedado Aunque a mí también Pero a mí A las 10 de la noche No me apetece ponerme a dormir Alguien allí se enfadó Porque a las 10 de la noche No me apetece ponerme a dormir Es muy pesado Todo el día está enfadado No Sí, se enfadó Porque vamos a la piscina Se enfadó Porque no vamos a la piscina Y nada porque no vamos a dormir ¡Qué mentira! Se enfadó Porque no nos vamos a dormir Escucha un momento Tú, Rubito Tú me compraste así Es que él se queja de cómo soy Pero es que ¿Soy así? ¿Qué hago? Esta mañana se ha quejado De que me he despertado a las 6 y medio O a las 7 No, qué mentira Sí, un poco así Al principio era como Pero después he dicho Oh, sí, vamos a subir a la calle No Es algo que no entiendo, chicos No entiendo a las mujeres O no entiendo a mi mujer A mí Porque ¿Dónde estamos, chicos? Al ascensor Al ascensor A mí Sí, está aquí Míralos Es que este hotel Es súper grande, chicos ¿Quién son? Lo que es un placer Es despertarte a las 7 de la mañana Y ir a cuando a la puerta Ya, tío Es que no hace frío, chicos Cero, cero El ascensor es en orden El ascensor está bajando Estoy muerto, ¿eh? Y yo vivo muerto, amigo Miradme los ojos Se me cierran Y soy un sapo Bueno, me acabo de dar cuenta De que el paseo marítimo El de aquí Que llegamos justo delante Es bastante Agüey, menú Es un poquito más grande Claro, que me voy a subir la mascarilla Ay, qué cosita Están sin velito Me encantaría tener por aquí Un perrito, mi amor Buah, ¿se está? ¿Es un clima ahora mismo? Perfecto Perfecto O sea, ni frío ni calor Estoy flipando, tío Es un clima espectacular A las 8 de la mañana Ya ves Hoy va a hacer calorcito Bueno, chicos Ya tenemos los cafés La verdad es que ha sido todo muy bonito Está abriéndose el sol ahora Y Oscarito no puede beber su café Que por cierto En Holanda gratis Gracias Aquí del hotel Son súper amables No puedo Son súper amables aquí La verdad Me voy a poner ahora A trabajar un poquito aquí Con la brisa marina Vale, wey Bueno, chicos Misión cumplida Son las 9 de la mañana X está despierto X se ha despertado Ahora vamos a ir Ahora vamos a ir con él ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que he podido ir al lago Con amor He podido ir ¿Qué tengo aquí? Ahora espero He podido ir al lago Misión cumplida de hoy Estoy súper orgullosa de mí misma Voy a ver el desayuno Vamos a molestar a X Vamos a joder de la puta Aquí está Bueno, vamos a ir Voy a grabar un vídeo Para él Sí Nos vamos a ir A una de esto balinesa Una macabezas balinesa Y mirad qué bonito Bueno, nuestra balinesa Es esta Dios, es enorme Guau Qué piscina más grande Ah, hoy ha sido un día Súper bonito Mirad esto Es como una piscina Dios Bueno, chicos Ya llevamos aquí un ratito En la... ¿Cómo se llama esto? Camp balinesa ¿Dónde hiciste? ¿Dónde estuviste? Mirando Oh, me tienes aquí Andada sola Ah, es que qué pa... ¿Qué ha sido eso? Me cagué encima O sea, es cara Escúchame Si me va a salir un pezón Un pezón fuera, güey Nos tenemos que ir a comer Hoy es el segundo día Y tengo hambre Tienes tantas pequitas Con el sol, sí Parece que mi cara está muy vieja, ¿no? Sí, parece que mi cara está muy vieja ¿Qué le pasa? Gracias, mi amor Esta es guapísima, güey Cada día hacen mejor las cámaras Y se ve la guapura y la preciosidad Y se ve ahí Y se ve ahí ¡SURNthirds! bueno ya hemos venido de comer vamos a ir a donde vamos a ir a este fantástico hotel es más grande que tú se ve más el hotel que tú y te estoy enfocando a ti y vamos a la pista y a subir vídeos tengo que subir el vídeo ahora bueno chicos es el segundo día aquí ya lo sabéis acabamos de llegar a la habitación yo y exy porque pandis y oscarito se han ido a comprar unas cositas del supermercado porque nos hemos dividido porque ex y yo somos los youtubers porque oscarito ha dejado youtube o sea se sumó y mónica es una tiktoker profesional por cierto tengo que decir que creo que me ha tocado un poquito el sol yo me voy a más morenita que antes no sé opinar vosotros dejarlo en comentarios si me veis un poquito más morena y yo ahora me voy a poner a trabajar a subir el vídeo y un poco más a lo mejor me hago algunos tiktoks selecciono las fotos que voy a subir porque me he hecho fotos muy guays para mi perfil de instagram y continuamos viendo blogs de todo el viaje vamos a ir que sí que ya estamos vamos a coger el trípode de este guardarlo guardarlo toma toma guardarlo chiquitito que me falta ponerme la camiseta y mi camiseta no sé dónde está pero bueno mi amor qué guapa estás divina estás preciosa para mí estás hermosa y divina cada día por la mañana los calcetines sucios marrana mañana solo no puede mal huelos no pienso ver tu casa tiene sucios que no son sucios cerda que eres una cerda eres una cerda guapa se ve que estás maquillado y que estás guapísima solo me he puesto un poquito de corrector estás preciosa estás divina escúchame hay mascarilla de sobras aquí no la mía la he perdido en serio que no tengo mascarilla allí de verdad pido una de hotel pero como voy a pedir una y de verdad que no puedo salir de la habitación qué pena chicos aquí encerrado te voy a tener estoy confinado wey que vamos a hacer una cenita de los cuatro bueno va vamos rápido tenemos que ir habitación de hotel porque como no podamos de esto tengo que hacer una operación suicida de salir sin mascarilla el coche y me tenéis que comprar una tenemos que cenar no ya que son 8 y media rápido que hay cuarentena wey vamos wey dónde están no acá no pero no sé oscar tío qué pesado es que de verdad me haces correr mañana nos tenemos que hacer una pcr lo sabes y ah vale digo pensaba que se le había olvidado oscar no lo encuentro tío busca tus cosas ya me están liando solas 8 y media tenemos que ir oscar que siempre pero que no busques que no hay ninguna mascarilla que yo no me traigo ninguna más la azul que no que la he perdido por ahí pidele una pandis que pesado que no busques que no hay y esto que es esto en el suelo ya me has desordenado todo que no hay que te compres una recepción venga vamos a ver como me voy bueno se están preparando la mesita allí vamos a cenar los cuatro otra vez y que te vas a pedir oscarito cuéntame no lo sabes ah claro porque hoy ha cambiado el menú claro hoy tengo que mirar el menú para saber que quiero cenar y mirar que bonito es este sitio del oasis y nos han puesto justo con una mesa a la piscinita al mar ya sales contentillo que oscarillo de la cena yo he empezado contento porque soy una persona feliz feliz y contenta feliz y feliz ya donde vas a la habitación y por fin uy y la luz no se pero en nuestra habitación si está muy bien ya ves creo que en nuestra habitación si está muy bien que bonita es por la noche pero si está demasiado bien hostia me he cagado yo también he visto en la habitación me he cagado lo único que lo único que le veo un poquito de poca luz a la habitación a mi me encanta es una luz de tranquilidad de bienestar de dormir de amor sabes que esta noche no podía dormir estaba enfadada me puse la que se avecina y aún así escuché a la pareja de al lado hacer y chillando yo me entedé te enteraste de como lo hacían yo sí y lo he pasado fatal nunca o sea es la primera vez en mi vida que he escuchado a una pareja hacerlo tan fuerte al lado mío intenso mucho eh chicos increíble me voy a quitar ya está me voy a poner tejamita creo bueno ahora vienen Mónica y Exi un ratito para estar aquí hablando de la vida y nos iremos a dormir yo quiero dormir toda la noche jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!